Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Humana Voz de Vicente Alexandre Duele la cicatriz de la luz Duele en el suelo mismo No Empieza Duele la cicatriz de la luz Duele en el suelo la misma sombra de los dientes Duele todo Hasta el zapato triste que se lo llevó el río Duele las plumas del gallo De tantos colores Que la frente no sabe qué postura tomar Ante el rojo cruel del poniente Duele el alma amarilla o una avellana lenta La que rodó mejilla abajo cuando estábamos dentro del agua Y las lágrimas no se sentía más que al tacto Duele la avispa fraudulenta que a veces bajo la tetilla izquierda imita un corazón o un latido Duele la cabez Duele la habitación como la caja del pecho donde palomas blancas como sangre pasan bajo la piel sin pararse los labios a unirse en las entrañas con sus alas cerradas Duele el día, la noche, duele el viento gemido Duele la ira o espada seca, aquello que se besa cuando es de noche Tristeza, duele el candor, la ciencia, el hierro, la cintura Los límites y esos brazos abiertos, horizonte como corona contra las sienes Duele el dolor, te amo Duele, duele, te amo Duele la tierra uña, espejo en que estas letras se reflejan ¡Muy bien! Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto, entró la libertad La libertad no tiene parientes, no tiene nombres y no tiene estatuas La libertad es delicada, la libertad es feroz La libertad es simplemente... ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos, en acción ¡En acción! ¡Muy bien! Bueno, voy a recitar un poema de amenaza que se llama Jubilación Después de haber cumplido con todas las tareas Me pregunto, muy cerca de los setenta años ¿Quién me ama? ¿Quién vive en mí? ¿Acaso yo haya sido, a pesar de todos mis sabores A pesar de todos mis trabajos, un hombre solitario? Mi familia, mis hijos, la mujer del comienzo Mis amados discípulos, ¿sabrán algo de mí? ¿Alguno de mis versos habrá entrado en sus vidas? ¿Alguno de mis versos alivió algún dolor? ¿Y esa mujer en plena libertad que ambiciona mi canto ¿Ha podido algún hombre amar esa belleza interminable? ¿Algún hombre ha podido dejar crecer una mujer a su lado Para verla partir, si es necesario Porque el mundo y el amor la esperan? Yo no quiero exagerar, solo quiero preguntarme ¿Por qué vida habré pasado? ¿Qué dolor me atormentó? ¿Supé acaso amar y dar sin preguntarme por qué? ¿Y a mi amada poesía? ¿Supé dejarla volar? Le di alas al poema A mis versos, a las di Pero nunca hemos podido de nuestra casa salir El poema está volando y nadie lo detendrá Volar era su destino, pero el mío es cantar Por eso dejo partir versos, amores y dichos Cuando volando se alejan comienzo una historia nueva Y no quiero molestar ni a jóvenes ni a mayores Pero debo confesar que mi alegría es brutal La diosa poesía y bellas mujeres se han quedado a mi lado Hasta mi propio corazón está cerca de mí Tal vez ya estoy ilusionado E imagino una vida nueva, espléndida y diversa Que nunca podré vivir Más, sin embargo, deseo estar muy bien preparado Del alma, de los dineros, del cuerpo, de los amores Porque por si llegara a pasar Un día cualquiera de esos que los humanos contentos Nos pongamos a charlar Por si llegara a venir ese día Quiero estar defendido por mis versos Y algún pensamiento más Y si nunca ha de llegar, no importa Sigo estudiando, escribiendo, denunciando, amando Siendo feliz ¡Bravo! Soy el que llega del centro profundo de la Tierra El ozono vil El oxígeno apasionado del universo La sangre bestial He decidido vivir en un trapecio astral Ser la marioneta intergaláctica Provengo de la Tierra Soy el furibundo vendedor de ilusiones Mi vida es la de todos Humano por excelencia De lo inferior hice mi propia vida Andrajo del siglo Muestra definitiva de la masacre Perfecta basura inmortal En el espacio Una brecha encendida de cielo Aguas y refrescos Y manantiales rojosos Púrpuras marinas Estrellitas pequeñas y lejanas Y aceites luminosos de luz Carne del siglo Aquí estoy En el incalculable espacio del horror Soy En la quinta luna de Saturno El ojo Que mira el universo Siete mil años de carnes maceradas Me dieron la visión Razón y verdad son Para mí Afables ternuras del pasado Ojo cáustico y apasionado Indico nuevos rumbos Vivir En un incuestionable vaivén Entre la Tierra y el Universo Ser una proteína carnívora y sangrante Y al mismo tiempo Un pedazo de cielo Una palabra en el espacio Entre las infinitas Sabanas de la muerte Bravo Les habló El amigo invisible Bueno, yo no sé lo que pasa Que cada vez que viene Laura López a Madrid Hay lluvias torrenciales ¿Será que no se quiere ir a Málaga? Claro, para quedarme Málaga Todo Por cierto, voy a decir un oforismo ¿Vale? Ya que estamos hablando del deseo Venga Os digo que el deseo en general Siempre es un síntoma Hasta que no se dice de él Hasta que no se ponen parados Muy bien Este libro de psicoanálisis del amor Estaba leyendo Dice Miguel Oscar Minaza La vida humana se toca en un solo registro El hombre habla La escritura lo ha conformado con historia Somos entonces, inentablemente El todo unitario donde pasión e historia Transcurren en nuestro ser como deseo La pasión e historia Transcurren en nuestro ser como deseo Perversión o cultura ¿Endemoniada telaraña o práctica red? ¿Acaso el neurótico, el psicótico, el místico, el poeta O el empecinado científico Se salvan de tener inevitablemente que desviar la mirada? El concepto de perversión necesita ser subvertido Y esto será posible por la voluntad deliberada Que solo puede poseer un grupo Donde el sublime narciso pierde los estilos Donde el miserable narciso pierde los límites de sus determinaciones familiares Decilar el narcisismo no quiere decir de ninguna manera Abolir sus efectos Ni quiere decir tampoco Arrastrarnos todo el día sin fe por los lugares de nuestro ser Donde todo está destruido El narcisismo no es un simple y tonto agregado al virtuosismo de los grandes hombres Decilar el narcisismo será producir el estallido grupal Donde todo sea posible para todos Transformar aquella energía donde morir no era posible en nuestra propia muerte Es decir, crear una máquina que no nos pertenezca Y que nos someta hasta el límite de la creación Por favor, decapitemos a nuestros poetas Ellos necesitan la soledad Averigüemos si hay un poeta entre nosotros Él nos enseñará a morir todos los días Él nos enseñará que el poder debe ser un poder sobre nosotros mismos Sobre nuestros nervios, nuestras células, nuestros líquidos orgánicos En fin, sobre nuestra palabra La sorpresa de los otros La relación originante de los otros con nosotros No será por el brillo de nuestros ojos Ni siquiera por las horribles palabras pronunciadas acerca del sexo y de la muerte Sino por el minagro de estas maravillosas flores siempre vivas Creciendo en pleno desierto Y habrá narcisismo, es decir, fuerza creadora Donde haya soporte material que soporte semejante pasión Y cuando digo soporte material No digo tamaño de nuestros genitales Ni siquiera digo presencia o ausencia de tamaño Digo un grupo capaz de soportar los deseos de todos sus integrantes Una máquina que pueda superarse hasta el paroxismo Nuestra riqueza, la riqueza de nuestras relaciones sociales Y sin embargo, no soy solo el producto de un grupo Es decir, no soy solo una voluntad desafortunada Sino el espacio abierto Donde las combinaciones no tienen fin Punto Muy bien Picoanálisis del amor Ya saben que los libros de Miguel Oscar Menaza Están a su disposición en la página web de la editorial Grupo Cero Punto com www.editorial.com Y pueden adquirir los libros de Miguel Oscar Menaza Y también pueden visitar, si lo desean La página web de Miguel Oscar Menaza Que es www.miguelmenaza.com Y ahí están los libros de poesía Y podrán encontrar libros de poesía Y también podrán conocer acerca de la biografía Y de otros apartados de la vida del creador Sí, llegar a las revistas, a la pintura Oye, y también hay canciones de Menaza, ¿no? Sí A ver, a ver ¿Tienes alguna? Sí Hay algo del decir Que está en el camino Esta chica ¿Qué? 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 Vengo de la mediocridad De las ciudades Viví muy de cerca Drogas y altas murallas Mujeres atropelladas Por el amor Animales inscritos En la seguridad social Caminaba por la calle Y no miraba a nadie Caminaba por la calle Y nadie me miraba Soy el ojo acústico Escribo y hablo Escribo y hablo Al mismo tiempo No sé si alguien podrá Utilizar Mi saber inconsciente Pero a mí me pasó Pero a mí me pasó Hay algo de decir Que está en el caminar Hay algo de decir Que está en todo decir Hay algo de decir Que está en el caminar Hay algo del caminar Que está en todo decir Dejaba que el tiempo Pasara por mi truman Dejaba caer Dejaba caer Sobre el papel De blanco la mitad Soy el ojo acústico Escribo y hablo Escribo y hablo Al mismo tiempo Al mismo tiempo Hay algo de decir Que está en el caminar Hay algo del caminar Que está en todo decir Hay algo de rabia, hay algo de rabia que está dentro de ti. De otro libro de Miguel Óscar Menaza, poemas y cartas a mi amante loca, joven, poeta, psicoanalista, el poema Satán, querida, quise ser. Ese también tiene música. Así estimulamos un poco a la pantalla. Que dice que como no lo han dado el Grammy latino, que ya no lo han dado. Es decir, que vamos a hacer otro tipo de premio musical para... El Grammy, que es un pan. Así. Todo lo he intentado. Transformarme en Satán, vestirme de cura, enamorado o de mujer. Ser Tiresias y Edipo al mismo tiempo. Redoblar mi ceguera hasta el orgasmo. Andar a tientas, acercarme sin miedo al vacío roto de la nada de ser. Una vez quise tener un cuerpo. Hablar, separar para siempre mis cosas de mis gritos. A veces intentaba el misterio, la burla. Quise ser Dios y abatía mi cuerpo con duros ejercicios porque ambicionaba participar en las más grandes competencias. Llegamos a estar todos castrados y eso habrá sido maravilloso. Después quise ser el invierno, la estepa desolada que recuerda a la selva. Quise ser el lado negativo de las cosas. Un menos uno permanente. Un cero cruzado por la muerte. Una palabra quise haber sido que despedazara la palabra. En mis intentos he viajado de país en país, de hembra en hembra, de palabra en palabra. Y así, fustigado violentamente por deseos, conocí el amor. Y tuve más hijos que sentidos. Por insignificante, más palabras que manos. Y me dejaba inundar por fuertes emociones, desesperadas. Porque quería ser la poesía. Centrar. Hacer un gol de media cancha. Eso era capturar lo no representable. Una mujer más allá de los silencios y el ardor. Gracias. Es del libro, los secretos de un psicoanalista. Cuando alguien no consigue el dinero para hacer lo que dice querer, no quiere. Y eso es una condición estructural. Una noción estructural. Cuando alguien no consigue el dinero para hacer lo que dice querer... Cuando alguien no consigue el dinero para hacer lo que dice querer, no quiere. No quiere. No quiere. ¿Cuánto le debes? ¿Cuánto le debes? Ahora te lo damos, no dije. Bueno, venga. Somos el futuro... Somos el fruto maduro. Somos el fruto maduro. Somos el fruto maduro. Maduro, presidente. De una estación lejana. En plena noche, ella sigue siendo mi luz y descansar me parece absurdo en su presencia. Ella produce luz cuando vibra su cuerpo, cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos, de volcanes abiertos, cual pestilente herida, escupiendo y llorando, calientes tempestades de silencio. Abro los ojos para verla temblar, cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche, Cuando su cuerpo se detiene en violín interminable, en infinitas notas imposibles, como una música loca de silencio, la luz, infinita luz, se enceguece a sí misma. Al compás de los últimos movimientos de su cuerpo, todo es gris, como cuando la lluvia te parte el corazón, como cuando el invierno, las heladas razones del odio en tu cuerpo, hacen fracasar todo temblor, todo sueño. Y el gris es más que la soledad, más que el silencio, como cuando las piedras se defienden de las piedras, como cuando la noche estalla de oscuridad y sombras. Reina la noche, y ella todavía es poesía. Animal de luz, bestia del tiempo, baila para mí, última danza. Se contornea y salta entre la muerte y la locura, sin brusquedad, como danzando entre corales, como danzando entre nubes ardientes de plenitud. Su cuerpo es el amor, es el amor que nos lleva más lejos que la muerte, amor de amores, más imposible aún que la locura. Amor no sabe nada de la vida, es una carne abierta a las palabras más pequeñas. Amor no reina sobre nada, danza sin esperar respuesta, como si la vida fuera su compás. Furtiva entre la espesa niebla donde se pudre el tiempo, envuelta en mil palabras, crucificada por el amor, sonríe, abierta como nube, partida por el sol. Yo era el inefable hombre de las cavernas, buitres feroz, sin patria, caía con toda mi destreza sobre tu pequeño tiempo muerto entre la niebla y me lo comía. Ya que no habremos de morir, hoy precisamente amor, déjame besar tus labios, hundir mis manos en tu danza, colgarme de tu manto como del inferno. Columpio de mi niñez, déjame ser al lado pe, iluminado peta australis y no habremos de morir. Hoy precisamente amor, podríamos bailar, apretarnos uno contra el otro y bailar, apretarnos uno contra el otro y bailar, y bailando hundirnos en la melodía de tu cuerpo. Y si no habremos de morir, hoy precisamente amor, déjame abastar tu recuerdo, déjame arrancar de tu cuello, de tu cuello de cisne, gemido animal. Vení, vení, vení. Un chiste que contó ayer Menaza y es buenísimo. Como saben, ayer se presentó el primer tomo de la casi una autobiografía de casi un premio Nobel, en la sede del Grupo Cero. Allí estuvimos con el autor Miguel Oscar Menaza, disfrutándolo, y nos contó un chiste. Dice, Paquito, ¿de qué trabaja tu papá? Le pregunta la profesora. No, pero primero Paquito. Paquito, ¿de qué trabaja tu papá? Abogado, señorita, ¿y el tuyo, Susanita? Ingeniero, señorita, ¿y el tuyo a qué se dedica, Silvia? Mi papá es médico. Y llega Jaimito y le pregunta, Jaimito, ¿tu papá a qué se dedica? Dice, él baila por la noche en una discoteca de ahí. ¿Cómo? Le pregunta la profesora sorprendida. Sí, señorita, baila vestido de mujer, con un tanga de tiritas de lentejuelas, y los hombres le dan un azotito así en el culo, así, y le ponen billetes en el elástico del tanga. Y luego, si surge sexo, pues surge sexo por algunos euros, y algunas veces se lo monta con dos o tres negros, que es lo que más le gusta, señorita. La profesora escandalizada le pide a otros alumnos que salgan de la clase y se quedan solas con Jairito. cuéntame más. Y le pregunta, Jaimito, ¿de verdad tu padre se dedica a eso? Dice, no, señor. Es que me da mucha vergüenza decir a lo que se dedica mi padre. Venga, Jaimito, por favor. Mi padre es uno de los que ha redactado la reforma laboral de Rajoy, pero me daba tanta vergüenza decirlo delante de mis compañeros que prefiero decir que trabaja en un barbe. Es una versión larga, ¿no? Bueno, bueno, yo he traído para ir empezando la lectura de casi una autobiografía, de casi un premio Nobel, bueno, aquí con vosotros, ¿no? que habremos desaleído algunos extractos, pero puesta al día, para empezar el libro. Carta de salutación en el día de mi cumpleaños, 19 de septiembre de 2009, acerca de la difusión y transmisión del psicoanálisis. Hoy cumplo 69 años, y cuando cumplo años, escribo algún poema, alguna tontería. Hoy no tengo ganas de escribir nada. Siento la necesidad de tener que elegir cómo quiero vivir mi tercera edad. Según los ejemplos que tengo, mi abuelo Antonio, Bajar Lía, Borges, Leopoldo de Luis, Rafael Alberti, mi tercera edad puede prolongarse de los 69 a los 99 años. Es decir, tengo que poder planificar al menos 30 años, o me obligarán a vivir una vejez mediocre, contando el dinero que no se tiene, sin ilusiones y dispuesto a morir. A mí me gustaría seguir cumpliendo con mis obligaciones hasta el día de mi muerte. Se trate de dinero, de sexo o de poesía. El dinero, ganarlo o hacerlo ganar, es lo mismo. El sexo, gozar o ver gozar, es lo mismo. Y en cuanto a la poesía, escribir o leer lo que otros escriben, es lo mismo. El entusiasmo es lo que permite una prolongada tercera edad. Lo que me cura y lo que me hace vivir más años no son las cosas que hago, sino el entusiasmo puesto en el que hacer. Lo que no he perdido con los años es la pasión por el trabajo, por las realizaciones. Jugar al billar, estudiar, escribir, amar intensamente a una mujer, luchar contra la injusticia, contra la pobreza. Los juegos de azar aún me enloquecen como en mi juventud. Y me enaltezco de haber tenido a mi lado, en todas mis edades, camaradas, hombres, mujeres, que más allá de las relaciones que tuviéramos, estábamos de acuerdo con algunas ideas, algunos conceptos. No fueron siempre los mismos, pero siempre he tenido camaradas. Primero hice la traducción, entonces al hacer la traducción, al intentar hacerla, me gusta así. Entonces hay cosas, por ejemplo, una cosa que parece, dice, que cuando hablan de camaradas, dice camaradas, hombres, mujeres, que más allá de las relaciones que tuviéramos, estábamos de acuerdo con algunas ideas, algunos conceptos. Eso de que más allá de las relaciones que tuviéramos, es decir, que sería aparte del tipo de relación que teníamos. Sí, o lo amo o lo mato, o el del odio. No, que aparte de la relación, independientemente de la relación que tuve que tenías, si llevas bien o si llevas mal. Están de acuerdo en una idea o en un concepto, y eso es la camaradería en eso. Después, otra pregunta. ¿Cuándo dice? Porque eso es. Dice, el dinero ganarlo o hacerlo ganar es lo mismo. El sexo gozar o ver gozar es lo mismo. Y en cuanto a la poesía, escribir o leer lo que otros escriben es lo mismo. ¿Qué quiere decir lo mismo? Que te produce, es lo mismo goce. Te produce el mismo goce. Se le men. Que psíquicamente, ¿no? Se le men yo. Bueno, pero si lo hago, el dinero, si lo gano o lo hago, lo hago hacer ganar o no sé, hacer ganar, es lo mismo. ¿Qué quiere decir que es lo mismo? Del goce, goce. Pero ahí habla también del goce. Gocer o ver gozar es lo mismo. Claro. Pero que a nivel de goce, ¿cómo que es lo mismo? Sí, pero leer o escribir es el mismo goce. Goce. Es el goce estético. Leer es lo mismo que escribir. Una vez que nos están diciendo que no importa, que no escriban el poema, pero lean, lean. Alguien lo escribirá. Conoces ese goce. Claro, haga suyo ese poema. Digo, en ese sentido. Sí, conoces ese goce también. Aunque tú no escribas, conoces ese goce. Claro. Sumas, ¿no? Otras maneras de gozar. También uno goza del goce de los otros. Nuestro amigo Paul Juárez dice, me encanta su arte, su música, su poesía, la pintura del maestro Miguel Oscar Menasa. Y ahora que estamos a las puertas de la Navidad, y que muchas personas hacen regalos. Buscan un regalo especial. Entonces, a mí me parece que tenemos ahí, una obra de arte. A ver. No, nos hemos dado varias. Varias. A ver. Ustedes pueden adquirir, tienen la oportunidad. Necesito una zapata. ¿Una qué? Una zapata. Pues pide un azafato, hombre, que ya parece un chico aquí fornido. No, al revés, al revés. Uy, ¿quieres que vaya? A ver. A ver. ¿Qué pasa? Una esponja. A mí tú digas. Bueno, pues este cuadro está a la venta. ¿Cuánto cuesta? Este cuadro son 950 euros. ¿Cómo se llama? No sé, no sé si tiene título. ¿Se puede pagar en dos o tres veces? Bueno, eso no lo tiene que hablar. Eso se tiene que conversar. Tampoco somos el cortinés. No, 950 euros es un precio muy bajo para ese cuadro. Claro, están en la casa del artista. Es una oferta para los amigos de Facebook que ven el programa. ¿Ven? Precioso. Ese es uno de ellos. A ver, mostramos otro. Otro día salía en un periódico la obra de arte, el cuadro, más caro vendido en artista vivo. ¿Y eran? Ah, sí. 4 millones de euros. Vi el cuadro. ¿Viste que eran una piscina? Mira, este es maravilloso. Mira, este es impresionante. ¿Y este cuánto vale? Vamos a decirlo. Lo mismo, lo sé que lo tenéis. Bueno, pero no... 1050. Oferta especial del día. Sí, total. O sea, que en la cámara, ¿dónde estáis? Precioso. El pintor del realismo psíquico, Miguel Óscar Menasa. El autor de este maravilloso cuadro. Precioso. Y después te dejo a su final. Pregale un cuadro por Navidad. Un cuadro, una obra de arte auténtica. Total. Si están interesados en... ¡No, no, no, no! ¿Pero qué? Agafas. Ya. No se vio nada, ¿eh? ¿A quién tienen que llamar si están interesados en alguna de estas obras? Bueno, pueden llamar directamente al 91 758 19 40. Si llaman desde fuera de España, tienen que marcar 0034 91 758 19 40. Bueno, y como estamos en Facebook, también pueden mandar un mensaje por privado, que también es lo más directo. A través de correo electrónico, actividades arroba grupo cero punto info. Si quieren contactar, van ustedes a encontrar muy fácilmente la vía en la página web del grupo cero. Muy bien. Fantástico. Precioso, dice Jacinta. Sí. Oye, cantamos el himno. Dale. Venga. ¿Cuál de ellos? ¿Internacional grupo cero? Sí. Vamos a hacer... El himno de la poesía. ¿El himno de la poesía? ¿Cuál? 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 No. Ahí tenemos el de la poesía y tenemos el del gobierno. ¿Cuál preferís? Somos la tercera edad. Sí, yo creo que sí. La tercera edad. Cruz. Es el libro. Venga. Entonces. Venga. 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 No, eso no es. Eso no es. Venga. Venga. Entonces, ¿Cómo empieza Cruz? Creo que ese es el único libro que he compartido otras veces por teléfono. Somos la tercera edad. Espera, espera, espera. Vamos a entrar desde el tiempo todos, no cada uno un momento. A ver, ¿cuál es? A ver. Está en internet. No, va a ser la amenaza. Un, dos, tres. Somos la tercera edad y queremos reventar. De una vez para siempre el régimen militar. Que nos están preparando para vivir la vejez. Que nos están preparando para vivir la vejez. Hemos descubierto que nos quieren liquidar, no tanto porque nos odien, sino porque no habrá paz. ¡Canten con nosotros! Queremos hacer saber a los señores ministros que pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos. Para pedir, para pedir, para pedir libertad, para pedir, para pedir libertad. Libertad sobre los árboles, en lo alto de las olas. Libertad para los árboles, en lo alto de las olas. Queremos, después de cumplir los cien, señores del gobierno y juventud adorada, Escuchad al viejo gris, que audirá una verdad. Si no nos dan pelota y la vejez no mejora, en menos de quince años tomaremos el poder. Pero deben salir a todo a la salud. Y para la educación cobraremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años. Si alguien me pregunta, quiero ir a la frontera cuando venga el invasor. Cuando venga el invasor. Pondremos en la frontera un cantor y sus amores, que con su canto podrá con los perros invasores. Dejaremos funcionando la cárcel y los auspicios, para que dejan entrar a los actuales ministros. Pondremos con el precio a la cabeza y su delirio especial. No, 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 esta vez no pasará. A la vez es nunca más, un coste le quitará. Dentro de dos mil años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad. Donde comerán, que la pobre educaron a los niños, su lugar a las mujeres y a los viejos al poder. Pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del estado. Todo el mundo estudiará, pintura y declamación, para que los ciudadanos decoren su habitación. Y cantando una obreta, o grabando una jota, podremos tocar un canto y llorar con el violín. Dejaremos que los amantes inventen sus propias leyes para convivir mejor. Para convivir mejor, para convivir mejor. Para convivir mejor, para convivir mejor. Y nos enviaremos a la primera escolaridad, para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. Para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. ¡Para convivir mejor! ¡Para convivir mejor! ¡Para convivir mejor! Bueno, me he traído algo más No tenía su poema No, el poema no, el cogido del libro Los secretos de musicornalistas Venga, dale Un oficio en la poesía, por ejemplo Llevado hasta sus últimas consecuencias Es por sobre Por sobre todo Revolucionario ¿Quién no se anima sino a un hombre Solitario a huir de sus propios Versos? Con el tiempo nos pedirán que adivinemos El futuro y nosotros diremos Que todos morirán Que el tiempo nos reina Si no es sobre la muerte Y no nos olvidemos De la agenda semanal Martes, 22 horas Grupo Acero Televisión Los cuentos de Norma El 40, ya lo dijo El 40, eso quiere decir Que publica su libro de cuentos El miércoles a las 22 horas Tenemos la tertulia de mujeres del Grupo Cero Ellas Que en esta ocasión hablan ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? La soledad La soledad Era la soledad de verdad Miércoles 22 horas Y el jueves a las 22 horas El Grupo Cero Televisión Vienen los poetas El Poesía más Poesía En esta ocasión Con dos poetas españolas La gran poeta Gloria Fuertes Y la pequeña poeta Y la pequeña poeta Pero española, española Española, hombre Es muy fácil En estos tiempos La poeta de los talleres Grupo Televisión Y el viernes 23 Tenemos dos actividades En la sede de la escuela Grupo Cero En calle Princesa número 13 Primero izquierda Y que también Pueden ustedes Participar online A través de Facebook Y a través de la plataforma Que ustedes ya conocen De clases online del Grupo Cero Las dos actividades Son de realización gratuita Y taller de parejas ¿Cómo recuperar el deseo? A las 10 de la mañana Horario Soluciones 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 para esas parejas Problemas de parejas Con las psicoanalistas Del Grupo Cero Cristina Baldominos Y Manzalena Salamanca Así que apúntense Estén atentas Que si quieren saber más Sobre el deseo Ahí tienen Se van a sorprender Y por la tarde A las 19 horas En España Haga el cálculo De la diferencia de la vida Tenemos A la doctora Alejandra Menaza Impartiendo una conferencia Dentro de los viernes El psicoanálisis El seminario El Simo Freud Que abre sus puertas Una vez por mes En esta ocasión Alejandra Nos hablará del chiste Y su relación Con el inconsciente Un texto de Freud De capital importancia Capital Y sí Muy importante Que nos muestra En la vida cotidiana Y en el humor Como también Se expresa el inconsciente Así que Una interesante conferencia De nuestra compañera Alejandra Menaza Que además En estos días Hay que decir Que está Realizando Presidiendo Un congreso De medicina integrativa En Alicante Como presidenta De la SESMI Nuestra compañera Pues está allí Trabajando también Para la formación Y para la salud Para la integración De distintas disciplinas Que trabajan Bueno Pues para Para la salud Para la ¿No? Para que los pacientes También tengan Otras vías De 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 tratamiento Para muchas enfermedades Así que bueno ¿Y el sábado? El sábado ¡Oh! El sábado De lectura De las dos mil y una noches A las doce y media En la sede del Grupo Cero Convocamos a todo el mundo Y además Será transmitida A través de Facebook Muy bien Entonces media de la mañana Y el domingo El domingo Poetas En acción A las siete de la tarde Así que ahora El himno Del sexo El himno Del sexo Muy bien Un Dos Tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Humana Cosa Que cada Tanto Aflorar Y grita Enlojecido De ciega Libertad Y sabal Danza Y toca Y entre todo Lo que toca Te hirio Y fuego Danza En ese Compás Que viene Y te resguarda Te ata Te hace Volar Que ningún Amor Podrá Con esa piel Desatada A la que Solo Interesa Ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo Por el sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 triangle Continuar Que cosas Continuar Controlar Que todo el mundo Que todo el mundo Afinques ¡Atención 64!